Hubo un tiempo en el que para ir al cine no era necesario coger el coche e ir a un centro comercial o recurrir a internet para disfrutar de la última película de estreno. El cine moderno cerró sus puertas en 1973, pero todavía muchos recuerdan esa forma de ver películas que convertía en festiva cualquier tarde de sesión. Ir al cine ya no es lo que era, reconozcanlo, aunque sentarse en una de las butacas de estas antiguas salas no fuese tan cómodo como hacerlo en uno de los centros comerciales a los que acudimos o incluso en el sofá de casa, donde disfrutar de un buen estreno, aunque las nuevas tecnologías hayan obrado un cambio radical en el audio y la imagen de lo que vemos. Es inevitable sentir nostalgia al ver estas imágenes, que hacen evidente un cambio social en la forma de disfrutar con el séptimo arte. Entre todas ellas, hoy nos paramos en esta. Aunque podemos disfrutarla en la muestra virtual Más Cine por Favor, forma parte de los fondos del Archivo Histórico Provincial. El cine moderno estuvo situado en la calle Sinagoga de Toledo y aunque la fotografía no está fechada, si nos fijamos, veremos que anuncia como estreno la película Tom Jones, que llegó a España en 1964. No obstante, el cine moderno nació en 1917 y muchos lo recordarán como el cine del tío Maxi, como cuenta Rafael del Cerro, que no era otro que el empresario Maximino Guerrero. Él compró el local de la calle Sinagoga para montar una casa de comidas que al año siguiente transformó en unos billares. El local alternó ambas actividades hasta dedicarlo exclusivamente al cine en 1917 y convirtiendo de esta forma las tardes del domingo para los toledanos en una auténtica fiesta, que es lo que suponía ir al cine. Aunque tendría que superar mil y un avatares como el 1927, cuando se anunció el traspaso o el alquiler del cine por no poderlo atender su dueño, pues al igual que en otras salas, la explotación corría a cargo de exhibidores distintos a la propiedad del local. A pesar de ello, fue capaz de aguantar hasta 1973, dejando una huella en todos para los que el cine moderno, el cine imperio o el cine alcázar eran mucho más que unas salas a las que ir a disfrutar de una buena película. ¡Gracias!